El dinero no es nada Mira, la vida no para Ajá, la casa es cara Quiero, la feria, la lana Ese, el dinero no es nada Mira, la vida no para Ajá, la casa es cara Quiero, la feria, la lana ¿Saben dónde soy? Hecho México, fue jibérico ¿Cuál médico? Soy el lírico Pobre, lo multiplico ¿Qué no duplico? Pienso en rico, yo no platico Amplifico, perra, lubrico No lo publico Y cuando salgo en la tele Todos se echan brinco Todo es verdad ¿Cómo saben los demás? Si no tienes el dinero No eres odo, nada más No sea mamón Salí, reventé, condón Callado, no bocón Dicen que soy un chingón Así para patrón Si tener pantalón El varón Rebote como balón Ese, el dinero no es nada Mira, la vida no para Ajá, la casa es cara Quiero, la feria, la lana Ese, el dinero no es nada Mira, la vida no para Ajá, la casa es cara Quiero, la feria, la lana Juni, tengo ilusiones Como dijo, be real Saca la lana Con mi madafaga Esto es irreal Vengo con moto Y con el rest Les ve esa flow por aquí Tendo en la rila Voy pa'l punto Pa' volverme a surtir Pa' poder subir rayas por allá Pa' estas por acá De la clona Se vayan, mira, buscar Mi puta lana Sé que jugar choco No voy a dudar Mejor relax Escribo rap Pa' toda la calle Reventar Calpillate pa' que compres Y te flutes mi rap Hasta verme bien loco Y bien trepado Y no lo reyda Quiero la feria Quiero lana Y que trepes mi rola Yo saco mierda Pa' que retumes en la bucina De Guanajuato En California Se hizo la conecta Come on Ese, el dinero no es nada Mira, la vida no para Ajá, la casa es cara Quiero, la feria, la lana Ese, el dinero no es nada Mira, la vida no para Ajá, la casa es cara Quiero, la feria, la lana Y que인이 que personas Quiero, la dice Quiero, la cámara Quiero, la dare Quiero, la Instagram Quiero, la Instagram Quiero, la grouped Quiero, laivia Quiero, la endlessly